En la Reca de Salmo la noche, mirón, que me maté a mi jardín albujo, miro, miro a mi dios alabujo alabujo el en el alabujo en el alabujo en el Nosotros vamos a cambiar de arriba. ¿En qué piensas? Está muy rico el pollo, solo sabe mejor cuando lo matan con amor, ¿sabes? ¿Y tú cómo sabes? ¿Prefieres no hablar? De broma no entran tampoco. Siento que pude haber hecho algo más. No digas eso, tú sabes que hiciste lo que pudiste. No lo entiendes, vine desde Nuevo México, manejando hasta acá y está toda mi familia aquí y no puedo disfrutar mi tiempo con ellos, ¿sabes? Y todos por pensar que no eres más allá. ¿Sabes qué es lo peor? Que a nadie le importa. Todos están muy metidos en esos asuntos como para realmente ver lo que está pasando, ¿sabes? Debes entender que es natural, amor. La gente está muy ocupada en sus cosas. Lo entiendo, pero hay cosas importantes ahora que tienen que ver y no sé cómo decirlo. Pues sí, pero hay cosas más importantes a corto plazo. ¡A corto plazo! ¡Suscríbete! ¡Salud! ¿Te estás preocupando de más? Mira a tu alrededor, la economía de aquí no es la mejor y tú crees que ellos piensan lo que tú haces. ¡Prende! Fue su héroe. ¿Crees que todos en el laboratorio piensan que los dejaste abajo? Sí, lo hice Pudimos habernos hecho cargo de más personas No hay nada que pudieron hacer El álamo está bien sin ti ¡Olvida el álamo! ¡Olvida de ellos! ¿Qué va a pensar el presidente? ¿Crees que estará consciente de lo que están haciendo? ¿Qué? ¿Salvar vidas? ¿Te sientes orgulloso? A pesar de todo lo estoy Salvaremos muchas vidas ¿De quién? Te diré un secreto No importa quién muera Mientras nosotros ganemos Eso es lo único que importa ¡Gamar! Familia Buenas noticias Hemos construido una bomba capaz de exterminar a toda la población de Beijing China jamás tendrá ese poder ¡Gamar! 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 ¡Gamar!